Desde la provincia implementamos nuevas medidas sociales y productivas destinadas a los sectores bonaerenses afectados por la pandemia. Se incrementa y amplía el alcance de diferentes políticas sociales para niños, niñas, jóvenes y adultos mayores. Se fortalece el turismo y la cultura. Se sostiene el empleo. Promueve un alivio impositivo a contribuyentes. Y se amplían líneas y programas del Banco Provincia que alientan el consumo y la producción. No bajemos los brazos. Sigamos poniendo la provincia en marcha. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires